La película Softball es una herramienta más para luchar contra el abuso sexual infantil. Habla de la historia de Joaquín Benítez, que es el agresor que abusó de mi hijo, y viene a explicar un poco cómo dos personas que somos casi iguales actúan de diferente manera en su camino. Viene a explicar todos los abusos que se cometieron dentro de las escuelas maristas. Yo le pido a la gente que si ve la película y se indigna, pues que lo transmita al resto de la ciudadanía en las redes sociales, porque solo indignándonos colectivamente toda la sociedad podemos generar cambio. Esta película se ha hecho con toda la intención de generar un cambio social, de mirar a la pedrastia a la cara, porque hasta ahora lo único que hacemos es como que nos molesta, que no lo queremos mirar de frente, y la película se ha hecho para que seamos valientes como sociedad, para mirarle a la cara, y es lo que deberíamos de hacer, mirar a la cara de la pedrastia con todas. Igual que lo hace la sociedad, lo tienen que hacer las instituciones, pero el cambio solo vendrá si la sociedad se horroriza, se indigna y solicita ese cambio.